Hola chicos, bueno, ya estamos aquí, otro día más, hoy es jueves y bueno, yo hoy he tenido un día mal o no, malísimo, o sea, lo peor de lo peor así que he pensado que voy a hacer una buena obra a ver si el karma me acaba devolviendo algo bueno a lo largo del día y bueno, he estado viendo un vídeo de... bueno, varios vídeos de algunos youtubers en los que he visto que hacían una especie de cadena de favores que por si no lo sabéis hay una película que se llama así que la protagoniza el niño del sexto sentido, de la película del sexto sentido y que la verdad es que es un peliculor, bueno, ya que estoy pues os lo recomiendo y bueno, viendo esos vídeos y viendo esa cadena de favores que hacían resulta que en esa cadena de favores lo que hacían era recomendar tres canales uno de menos de 5.000 suscriptores, otro de menos de 50.000 y otro de más de 50.000 entonces yo he pensado en hacer algo parecido pero en vez de uno de cada os voy a recomendar dos de cada estos canales que os voy a recomendar son canales que yo consumo o sea, no son canales que haya dicho, a ver, venga, al azar uno de menos de 5.000, este no son canales que a mí me gustan, que yo consumo y que incluso alguna que otra ocasión yo les he puesto un comentario diciéndoles, no puedo comprender cómo es que tienes tan pocos suscriptores y de verdad es porque lo pienso así que os voy a ir diciendo los canales que son, vale bueno, la primera sección, la de menos de 5.000 os puedo decir que los canales que yo he encontrado que yo he decidido que eran los que os iba a recomendar pese a que aún hay unos cuantos más pues son canales que a mí me gustan y que de verdad, no os lo vais a creer pero tienen no menos de 5.000 sino menos de 1.000 suscriptores o sea, hay canales, de estos dos canales hay un canal que me sobrepasa a mí en suscriptores y hay otro canal que está por debajo de mí el que está por debajo de mí, de verdad, no sé cómo puede tener tan pocos suscriptores y el que está por encima de mí o sea, debería tener por lo menos esa cifra multiplicada por 10 bueno, por 10, por 10.000 o por... es que es impresionante el primer canal ay, me pica el ojo ya está el primer canal es el canal de Paula Sifora que tiene 340 suscriptores si no he visto mal y de verdad, esa chica me encanta o sea, conocí el canal hace unos cuantos días y lo conocí porque yo sigo a quien le importa y en a quien le importa resulta que le han cogido a ella ya creo que era a 5 youtubers más para ser pues los youtubers de esta temporada a quien le importa pues que van a ir haciendo y van a ir subiendo vídeos ella tiene poquitos vídeos en su canal pero los vídeos que tiene la verdad es que la calidad para ser los primeros vídeos está genial tiene DIYs o sea, tiene una creatividad y una manera de hacer las cosas que me parece impresionante impresionante y me encanta no entiendo de verdad como puede tener tan pocos suscriptores y el segundo canal es el canal de Hatemate que a ese chico le mandé o sea, le puse un día un comentario en un vídeo no recuerdo ahora mismo cuál y le dije de verdad, o sea sinceramente perdonad sinceramente se lo dije no puedo comprender como puede tener tan pocos suscriptores Hatemate tiene 689 suscriptores y de verdad es un chico que hace unos vídeos super currados edición impresionante calidad del vídeo impresionante incluso las compañías o sea, él hace vídeos de todo un poco o sea, te puede hablar de muchísimas cosas te puede hacer tag te puede hacer muchas, muchas cosas pero sobre todo es que hace vídeos super currados con pues con Porexpan lo he visto yo si era con Porexpan si creo que era con Porexpan con Oh My Global News con gente o sea, con youtubers ya consagrados y ya con youtubers que tienen miles y miles y miles de suscriptores de verdad este chico necesitaría que la gente lo conociese más porque es una pasada o sea me encanta como habla se le ve super sincero super o sea, con una personalidad muy muy interiorizada o sea, tiene las cosas muy claras tiene una manera de decir las cosas de hacerlas se te hace todo super wow o sea, me recuerda mucho a Oh My Global News que tienen una calidad y una manera de hacer los vídeos muy 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 personal y eso me gusta bueno pasamos a menos de 50.000 suscriptores pues con menos de 50.000 suscriptores tenemos a el canal de Tamara Mortes que me gusta muchísimo porque esa chica yo la veo desde hace bastante tiempo y bueno tiene de todo tiene un mogollón de hauls que a ver me encantan pero me gusta además la manera que tiene de hacerlos porque te va diciendo las cosas conforme ella las piensa conforme lo siente o sea se le ve muy sincera se le ve muy clara muy tal cual no, no, no posa no hace cosas para quedar bien o sea me gusta me gusta su manera de ser me encanta que hace también muchos DIYs hace cositas así ahora por ejemplo está renovando pues su su material digamos para poder hacer mejores vídeos con una mejor calidad entonces me gusta le pone empeño le pone ganas y me encanta lo que hace y otro canal es el canal de señorita invertida que tiene 18.263 suscriptores y de verdad es como un oh my god porque tienes tan pocos suscriptores por favor señorita invertida para quien no la conozca es una chica que tiene un canal que habla sobre pues las personas digamos pues más gorditas vale más rellenitas con curvas que no son el típico palo y ya está y además señoritas que tienen curvas y se aceptan eso me parece súper importante no soy una chica que tiene curvas que es que tengo un michelin y no me acepto no yo tengo michelines y oye los quiero los adoro y me han costado mucho de criar entonces me encanta muchísimo el tono que le pone el humor muchas veces se tienen que poner seria y plantar las cosas que decir vale hasta aquí hemos llegado me encanta como muchas veces lucha por sus derechos de persona aunque sea pues unas tallas distintas a lo normal a lo establecido y me encanta es una chica que me encanta sale muchas veces en gran hermano en lo del debate y todas esas cosas en la grada de la gente conocida digamos de bloggers y todo eso y es una chica con una personalidad con una fuerza con una creatividad con imaginación al poder y me encanta o sea tenéis que seguirla sí o sí y eso es 18.000 por favor tienen que subir y ser por lo menos 50.000 y en la categoría de más de 50.000 tenemos dos low chick block que es una chica también impresionante me gusta me divierte me gusta la calidad de sus vídeos me gustan las ganas que le pone me gusta también que es tal cual o sea se muestra conforme es tiene un acentillo y una gracia y un salero que no sé me encanta y le pone se le nota cuando hace una cosa la hace con muchas muchas ganas y si no no la hace tiene sorteos tiene hauls tiene de todo así que bueno perdón tiene 56.590 suscriptores si no me equivoco y de verdad me parece que lo que hace es fabuloso y el último y consagradísimo que me encanta y es un chico además es Manel Video Blogs que tiene 59.340 suscriptores y de verdad Manel o sea te lo dijo una vez en un comentario te lo vuelvo a decir eres el amo o sea genial tiene un vídeo tiene un canal en el que sube vídeos haciendo bueno aparte de haciendo tags o hablando tal lo que hace muchas veces es pues críticas así parodias canciones de todo pero caracterizado pues como Ilenia como Belén Esteban como los de Gran Hermano o sea de verdad eres el amo eres divino eres gracioso simpático divertido me encantas o sea de verdad tienes un canal con el que me puedo poner a ver vídeos y vídeos y vídeos y es que me muero de la risa para mí eres en plan tipo monologuista de estos que te tronchas con ellos y de verdad sigue así porque tienes que triplicar esa cifra y nada estas mis recomendaciones que espero que paséis que las veáis que os gusten y ya está así que nada si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis dejar cualquier comentario por aquí abajo incluso canales que así me paso y los veo y nada de verdad muchas gracias y si queréis suscribiros pues podéis hacerlo hasta luego